¡Sí, sí, sí! 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 La juventud del Partido Nacional ha quedado hecho sin reconocimiento de toda la juventud de todo el Partido Nacional en el encuentro del sector. La juventud del Partido Nacional aline a Cácero Cono. Sobre tus hombros, las horas de militancia pueden hacer este proyecto, pero también me planteé un respaldo. Gracias por enseñarnos a ser mejores personas. Gracias a mí, la Paloma Rocha, 25 de enero de hoy. Voy a pedir al amigo Lico Martínez que... ...que aprime. ¡Buenos! ¡Aplausos! ¡Buenos! 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 ¡Carpeñita, clar Cebo ¡Gracias! Pero bueno, me fue conmí, y ya me voy a ir porque ya me estoy temblando, agradecerte Luis Encerro, haber dejado participar y los recursos que tenemos para el programa de esta, el primero, espero que esté llegado en presidencia, y lo vamos a ver.